En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta 1 hora los 6 principales pares Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y este es un viernes ligerito de información, aquí la más relevante para este viernes Richard Clary del número 2 de la Reserva Federal dice que si la inflación, que espera aumente en el primer semestre de este año, no ha retrocedido para finales del 2021 podría necesitarse reaccionar en la Reserva Federal para el 2022 Los confinamientos de Francia y de Alemania trastocan la producción industrial En Alemania bajó 1.6% en lugar del aumento del 1.5% esperado y en Francia cayó la producción industrial 4.7% en lugar del aumento del 0.5% esperado En Estados Unidos los precios del productor doblaron lo esperado al crecer 1% en marzo En el comparativo anualizado ya el aumento va por el 4.2% pero esto es por el contraste con el confinamiento de primavera del año pasado En China el aumento de los precios de fábrica que se elevaron 4.4% anualizado por arriba del 3.6% esperado se debe mayormente al aumento de materias primas y aumenta las preocupaciones de una inflación global La India informa casi 132.000 nuevas infecciones por coronavirus Japón amplía las restricciones, las medidas se extenderán desde el 12 de abril hasta el 11 de mayo en Tokio y hasta el 5 de mayo en Kioto y Okinawa La Comisión Europea planea publicar licitaciones para hasta 1.8 millones de dosis adicionales de vacuna en los próximos días, dice un funcionario de la Comisión La reserva de Estados Unidos de la vacuna de AstraZeneca ha crecido en más de 20 millones de dosis dicen fuentes de Bloomberg incluso cuando parece cada vez más improbable que se utilice esta vacuna en la campaña de vacunación de Biden La Organización Mundial de la Salud está acelerando la revisión de más vacunas incluyendo la de Sinopharm, Sinovac y Sputnik V Estas vacunas chinas están en etapas ya finales de evaluación, agrega la OMS Cuatro casos graves de coágulos inusuales acompañados de plaquetas bajas, uno de los cuales ya fue fatal surgieron después de la vacunación con la inyección de Johnson y Johnson de una sola dosis esto según la Agencia Europea de Medicamentos Johnson y Johnson ha contestado que hasta el momento no se ha establecido una relación causal entre la vacuna de ellos y los eventos de coagulación Biden nombró un panel para evaluar aumentar la Suprema Corte y muere en el Reino Unido el príncipe consorte Philip a la edad de 99 años Estas son las noticias más importantes hasta el momento siga con nosotros para más música e información lo veo ya en horario normal de regreso en la próxima semana a partir de lunes Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento informativo por forex action sobre todo el año punto Gracias por ver el video.